Mi madre que es mi estrella, ya así soy de mi palma Mi madre que es mi estrella, ya así soy de mi palma Si escucho a tu palma sonar, ya se sueltan mis callocas Y me amasé de sesión, ya no paro de bailar Y me amasé de sesión, ya no paro de bailar Y me amasé de sesión, ya no paro de bailar Si usted pregunta de dónde, menuda planta divina Vine de la tierra mía, ya sé que en mi canto suba Si no es vengo de Cuba, soy la rumba, soy el sol Si no es vengo de Cuba, soy la rumba, soy el sol Señores vengo de Cuba, soy la rumba, soy el sol Le pido a mi gato de ella, soy la rumba, soy el sol A la orilla de un mar Soy la rumba, soy el sol Amazon, la rumba, soy el sol Soy la rumba, soy el sol En cada pueblo de Cuba Soy la rumba, soy el sol Cuando yo me amasé de sesión, ya no paro de bailar Y me amasé de sesión, ya no paro de bailar Para somos el sol cheers que en mi gato ¡Soy, soy, soy cubano! ¡Soy, soy, cubano!